Una cosa que a mí me llama mucho la atención, Jessy, que me gustaría que contases en este podcast, que esto lo aprendí de ti del otro día que nos conocimos. Yo ya lo sabía, pero claro, oyéndolo de alguien que sabe tanto, es como que dices, joder, todo lo que escucha de RUNRUN me lo ha confirmado, que es el hecho de, cuando tienes mucho dinero, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, tres millones, y te dicen, Jessy, quiero que me hagas una gestión patrimonial con mis tres millones, quiero que me compres dos casas de un millón y medio, y tú le dices, no, no, espera, espera, que con tres millones te compro 20 casas, ¿cómo es esto? Al final, primero, yo cuando esto llega, que me llega alguna vez, hay que analizarlo todo, la situación de la persona, es una empresa, es una persona, ¿qué quiere hacer con ese dinero? Patrimonializarlo, ganarle dinero pero no perder, quiere crecer su cartera de tres a diez millones, entonces, en función de las necesidades que tenga esa persona con ese dinero, tienes que buscar una estrategia u otra, la que tengo clara, es que cuanto más rentable y más baratos sean los activos, más vas a crecer y más rentable va a ser, con un millón, por poner ejemplos, nos gustan los ejemplos reales, con un millón de euros, el otro día hay un señor que conozco, ha vendido su empresa de transportes por 24 millones de euros, líquida, 100%, el 24% y quiere destinar entre 2 y 5 millones de euros a invertir en Madrid, él vino, yo lo conozco, es un señor mayor, tiene 74 años, él vino y me dijo, Juan Carlos, estoy viendo estas tres, cuatro casas en el barrio Salamanca, me enseñó casas de entre 1 y 2 millones, si esto te da un 3% de rentabilidad, las letras del tesoro te están dando un 3,75%, porque, ¿qué es lo que quieres? No, es que quiero que mi dinero crezca y generar cash flow también para mis hijos, tal, quiero a mis nietos pagarle la universidad, X y OCT, le dije, vale, ¿y por qué, siendo un perfil tan conservador como el tuyo, en lugar de comprar tres pisos en el barrio Salamanca, compramos, siendo conservador, 10 pisos en prosperidad? Que la rentabilidad es un poco más alta. Que ya no es el 3, es un 6. Claro. Y tienes pisos que se revalorizan igual, y el alquiler que te va a dar ese piso de un millón y medio de euros en Salamanca son 2.500, y por ese piso de 400.000 euros en prosperidad te van a dar 1.700. Claro. Hostias, pues sí. Y está al final un 3% anual, sobre 3 millones, que son... Y luego él venía, no, 3 millones, lo quiero pagar a Tocacé, jale, ¿qué tal loco? ¿Qué? Con estos 3 millones puedes tener un valor de cartera de 8 millones de euros. Puedes alcanzar 8 millones de euros de patrimonio con 3, porque te apalancas y te dan el 60 o el 70% y pum, y la rueda empieza a crecer para arriba y no para. ¿Tú notas eso, que la gente tiene miedo a endeudarse? La gente que tiene mucho dinero y que le viene de familia tiene muchísimo miedo. Muchísimo de miedo. La gente que lo trabaja desde abajo, la gente que viene desde abajo, tiene claro que el banco es el apoyo, es el mejor amigo. A mí ha habido una entidad que me ha invitado, estoy yendo a sus comidas de Navidad, porque ya es como el del banco. Sí, ahora enlazándolo con otro tópico del mundo de la inversión, que últimamente también está sonando otra vez bastante, es el tema de comprar para vivir una vivienda. Sobre todo entre los jóvenes, conozco a mucha gente que de repente tienen sus primeros 15.000, 20.000 euros cerrados y lo primero que hace es comprarse una casa para vivir ellos allí. ¿Eso para ti es un error o es un acierto? Depende de la persona. Para mí personalmente, con mi mentalidad es un error, pero para ti con tu mentalidad puede ser un éxito. Por eso yo no juzgo a las personas, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo tengo mi propia teoría y mi propia memoria, mi propio concepto en mi cabeza y mi propio mundo. ¿Pero por qué para ti es un error? Es un error porque ya estás apalancado. Claro, entonces es un error. Para mí, para mí. Pero a lo mejor esa persona quiere vivir tranquilo en una empresa corporativa, crecer, tener hijos y morir. Y ya está. Pero si tú quieres crecer en el sector inmobiliario, comprarte tu primera vivienda es un error. Ejemplo, vosotros queréis compraros una casa aquí en Madrid. ¿Cuánto vale una casa en Madrid? Un pisito en zonas buenas. 500, 800.000 euros. Tienes que dar de entrada 200.000. Estás 10 años ahorrando, si no vienes de familia, estás 2 años ahorrando 200.000, ¿cuántos amigos conocéis? Que están intentando ahorrar sus primeros 100.000 euros durante 7-10 años para poder comprar la entrada, o sea, para dar la entrada de su primera vivienda. Claro, luego compran su primera vivienda, que son 600.000 euros, han dado 100.000, hipoteca de 500.000, casi 2.000 euros de hipoteca. Muertos. Fuera, financieramente fuera. Ya ha acabado. Ya no puedes comprarte otra casa, el rato de endeudamiento es alto. Pum, pum, podrás comprarte una, pero... Es un error. Desde un punto de vista de crecimiento económico... Si quieres escalar, es un error. Es un error. O sea, lo mejor sería, imagínate, te viene un chaval que está en una empresa con 25 años, metiéndose 2.000 euros, siempre comprar para alquilar y alquilar para tú vivir en una casa que sea de menor precio. Correcto. Yo a mí, como empecé, fue, yo quería comprarme mi primera casa y dije, tío, voy a comprar mi primera casa ahora. Porque ya tenía 50.000 euros ahorrados, entonces algo de 300 podía comprar. Y con el salario y tal, dije, ya tengo... Y si le doy la vuelta a la ecuación, todo son matemáticas. Y si en lugar de comprar una casa, compro 5 y luego me compro esa casa con lo que... Gratis. Claro, con lo que me dan todo. Con las rentas que están. Luego lo que pasa es que cuando ya compras la 5 ya no puedes parar y dices, nunca quieres entrar en tu primera vivienda hasta que ya tienes más. Y ya ahí empieza. La verdad es que el hecho... Cuando ya tienes, para mí, 10-20 netos. Al mes. De pasivo. Al mes. Te puedes comprar una casa ya para vivir, sí, y tu escalabilidad no va a parar. ¿Qué pasa, Trippers? ¿Cómo estamos? Bueno, si te ha gustado este clip, ya sabes, suscríbete al canal. Tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia y tripear de lo lindo. Exacto. Y nada, suscríbete al canal. Nos vemos en los siguientes y os mandamos un fuerte abrazo a todos. Es gratis, es gratis.